Datos Vectoriales Generación de perímetro agrícola Cálculo de área y generación de puntos de importancia agrícola Hola, bienvenidos a este siguiente capítulo. Hoy veremos cómo crear algunos datos vectoriales, específicamente polígono y multipunto. Esto lo aplicaremos en la parte agrícola, en donde aprenderás cómo delimitar una parcela, cómo calcular la superficie de dicha parcela y asimismo representar ciertos puntos que nos pueden servir de referencia para saber qué lugares muestrear. Creación de capa vectorial tipo polígono delimitar una parcela Para comenzar con la actividad, primero debemos tener abierto el programa QGIS. Activaremos un mapa satelital, Google Satélite, que nos permitirá ubicarnos en el espacio. Vamos a posicionarnos, primeramente que se represente el mapa base. Ahora bien, nos vamos a posicionar en uno de los campos experimentales de la UACH. En este caso tomaremos de referencia una zona que le pertenece al departamento de zootecnia, en donde se manejan predios rotativos para alimentar a ganado lechero. Este predio se encuentra enfrente del campo agrícola experimental. Ahora bien, para crear una capa tipo polígono, nos vamos al menú capa. Después, crear capa y nueva capa de archivo SHEP. Se nos abrirá una ventana. En nombre de archivo, se nos abrirá una ventana igual, denominado guardar capa como, en este caso, guardar la capa donde lo consideremos necesario, y asimismo, ponerle un nombre a la capa. En este caso, lo dejaremos como predio ganadero. Y guardar. Este tipo, ya una vez teniendo esto y haberlo guardado, ahora nos vamos en tipo de geometría, y elegir polígono. En sistema de referencia de coordenadas, elegir el adecuado. Este lugar está en el Estado de México, y a su vez, este se encuentra en la zona con código 6369. Entonces, para este caso, elegir México y TREF 2008, que contenga el código 6369. Una vez hecho todo ello, clic en aceptar. Como pueden apreciar, se nos apareció un elemento en el panel de capas. Ahora procederemos a delimitar nuestra parcela o área de interés. Primero, hay que tener seleccionado la capa que creamos. Después, ir a conmutar edición. Ahora, clic a añadir polígono. Verán en el área de diseño un puntero, en el cual, con este nos auxiliaremos para colocar los vértices con el que nos servirá para delimitar la parcela. Procedemos ahora a trazar el polígono, dando clic en el primer vértice, y así con los siguientes hasta casi cerrar el polígono. Conforme se va trazando, se va viendo un área sombreada. Al llegar a un vértice antes del primero que colocamos, clic derecho para cerrar el trazo. Aparecerá una ventana. A través de esta, si nuestra intención es trazar más de un objeto espacial o más precios, podemos ir numerando los objetos cada vez que se nos aparezca esta ventana. Para este caso, lo dejamos en 1 y clic en aceptar. Se nos aparecerá el precios delimitado. Procederemos a que solo se nos aparezcan los límites de la parcela. Tener seleccionada la capa del previo, clic derecho, ir a propiedades y en simbología. Relleno simple. En estilo de relleno lo dejamos en la opción sin relleno. Para color de marca, lo dejaremos en color amarillo. Ya una vez delimitado la parcela y poniendo la marca color amarillo, ya aplicamos y se aceptó. Para terminar de editar la capa, ir a conmutar edición para guardar los campos de la capa que creamos. Si por alguna razón al dar zoom hacemos zoom en la parcela que se trazó, vemos que no quedó bien delimitado una parte de dicho previo, hacemos lo siguiente. Tener seleccionado la capa del previo, ir a conmutar edición, clic ahora en herramientas de vértice, seleccionar un punto a corregir. como vemos, ahora se nos marca una parte de la limitación que podemos modificar. Colocar el vértice en el lugar adecuado si se requiere y clic izquierdo y corregir si se encuentra otro punto en alguna situación similar que no coincida a lo que viene siendo el perímetro del previo. habiendo hecho las modificaciones pertinentes, dar clic en conmutar edición para que se nos aparezca el cuadro y dar clic en guardar cambios. Listo, tenemos nuestra parcela delimitada. Gracias.